así que en el esto yo todavía yo lo comprendo mucho mejor lo comprendo mucho mejor con un ejemplo que me dio mi hijo hace muchos meses atrás porque una persona fallece que como una persona fallece como es que fallece porque así son todos los parámetros de una persona una persona va teniendo si su sistema funcionando y ella fallece la persona fallece porque todo el sistema falla y cae de pronto porque todo falla de pronto y se muere la persona y no hay posibilidad de llevar esta línea hacia arriba otra vez de forma fácil muy pocas probabilidades tiene una persona cuando produce el fallo cuando colapsa su sistema y yo comprendí todavía mucho más el mercado teniendo ese ejemplo ok ustedes tienen que aprender a capturar esa idea porque ya desde ahora ustedes saben que esta noche tenemos vamos a ver si tengo alguna lectura ya después del mercado ya tenemos la lectura del mercado como terminó el mercado quien me puede dar la información de cómo cerró el mercado quien me puede dar la información de cómo cerró el mercado que la he pedido dos veces y trujillo no lo ha sacado como cerró el don jones qué número cerró el don jones vamos a buscarlo en mi computadora que me dice que 8 7 4 dame dame el número de edad broker el broker que te está diciendo cerró en 82 menos 82 menos 82 menos o sea el mercado cerró con 82 en negativo en negativo 82 negativo 82 o 44 la campana tocó y había en 84 y ahora tenemos 47 que está haciendo el mercado que me ayuda qué está haciendo el mercado porque si el mercado venía cayendo y ahora tenemos 47 ella hizo esto ahora en el after mark ok eso es lo que hizo en el after mark o sea está 47 79 por encima de cómo cerró 47 79 por encima de cómo cerró cómo se entiende eso en una vela cómo se entiende quiero que lleguen ahí porque si no llegan ahí este negocio no es para ustedes se lo estoy diciendo si ustedes no llegan a ese punto este negocio no es para ustedes a ver qué significa 47 79 no señores yo no estoy preguntando de eso no señores yo no estoy preguntando de eso miren la pantalla le estoy mostrando 82 44 negativo y le estoy mostrando ahora 47 79 positivo qué significa qué está haciendo ella no estoy preguntando por eso señores no estoy preguntando por eso señores pues hemos hablado que el giro de 360 no 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 volvió a la apertura elimina 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 qué apertura elimina la 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 enfócate qué está haciendo voy a eliminar qué está haciendo qué significan esos 47 qué significa si esto ustedes no lo ven esto no es para ustedes se los digo no se los puedo decir de otra manera si ustedes no se esfuerzan no hay libérula y no hay nada enfóquense si yo tengo quiero que lo vean porque es que en algún momento ustedes tienen que parar de dudar tanto si yo termino el día con 82 44 negativo y tengo ahora y tengo ahora cuarenta y siete cuarenta y siete cuánto era cuarenta y siete que cuarenta y siete que cuarenta y siete que cuál es el número cuarenta y siete treinta y nueve si yo tengo cuarenta y siete setenta y nueve ahora qué está haciendo la vela qué está haciendo la vela yo quiero que ustedes entiendan ella cerró aquí en 42 ella cerró ahí cuarenta y dos señores ochenta y dos cerró aquí ochenta y dos cuando esa vela cerró ahí es ochenta y dos cuarenta y cuatro si ahora tengo cuarenta y siete setenta y nueve que significa que ochenta y dos cuarenta y cuatro le tengo que quitar cuarenta y siete setenta y nueve y de los ochenta y dos originales quedan negativo todavía treinta y cuatro sesenta y cinco apaguen micrófono yo quiero que ustedes comprendan eso porque si ustedes no logran comprender esta es la esencia de este negocio qué está haciendo el mercado ahora en el master market que no lo están viendo porque ustedes no tienen acceso a esos datos pero les puedo dar una idea de cómo va a venir mañana nada de eso yo agrego pedrani nada de eso corten toda esa narrativa banal totalmente banal open up swing un open up ustedes creen que está haciendo un open up estamos todavía en el master market está reduciendo el negativo del día el negativo cerró en ochenta y dos menos cuarenta y siete todavía sigue estando la vela esta vela todavía está negativa cómo está esta vela así está ahora cómo está esa vela ahora está así ahora cómo está esa vela ahora está así ahora uy santo cielo la vela esta la que tenemos está así ahora ¿verdad? eso es la vela que tenemos ahí ahora tenemos una vela que está así ahora vamos a ponerla del mismo grosor para que se hay cuarenta y siete todavía quedan un tercio treinta y cuatro sesenta y cinco de la vela anterior todavía quedan treinta y cuatro de esta eliminen la narrativa ni soporte ni nada de eso eliminen la narrativa aquí estamos estudiando aquí estamos tratando de comprender el swing esto olviden la narrativa significa que en ese swing la vela de hoy terminó acá creo este y la próxima vela abre acá y está haciendo esto pero sigue estando en terreno negativo para que haya un terreno positivo para que podamos entender qué es lo que va a suceder tiene que ganar más de ochenta y dos o cuarenta y cuatro así que tenemos la vela de cinco o quince minutos vela del día esta es la vela del día aquí tenemos la vela del día y en esta vela del día ya ustedes tienen ahí cuarenta y siete setenta y nueve y aquí tengo negociado a las cuatro de la tarde negativo ochenta y dos cuarenta y cuatro aquí lo tienen cuarenta y siete treinta y nueve y tengo negociado no tengo como enviar alguien me puede enviar al crujillo me puedes enviar una captura de tu broker del don john solamente en la parte del don john una toma de una foto y mándame la información para mostrarla así que el mercado está haciendo un swing que le pertenece que le pertenece a este swing el mercado está haciendo este swing volvió la apertura llegó al máximo rechazó el máximo y ahora le toca este swing ok porque estamos involucrados con EMA 50 la apertura de esa vela que ustedes ven ahí si estuvo por encima de EMA 50 pero que le falta que le falta esa vela el mínimo que el mínimo de esa vela hubiera superado EMA 50 y si ustedes no creen en los mínimos o en los máximos si ustedes yo se los digo no busquen más no indaguen más si ustedes no logran comprender y lo están estudiando todo y lo están viendo todo esto ustedes no lo van a entender si nada más están viendo el 15% del material no, todavía no hagan juicio pero si ustedes no entiendan no entienden esta esta dinámica retórica de siempre lo mismo lo mismo no van a comprender cómo vamos a tener mañana el día cómo vamos a tener mañana el día a ver qué elementos yo traigo para poder hacer una rata una narrativa de open gap down para mañana qué elemento traigo teniendo en cuenta los números que tenemos ahora qué elemento en la narrativa yo tengo que agregar para decir que hay un open gap down porque esto lo tienen ustedes todo el tiempo en todos los activos velas de cinco de quince de treinta de una hora de un minuto y no entienden dónde va el flujo del dinero y en qué a qué precios va de un lugar a otro y en ese intervalo del tiempo aparece un dibujo de un de un plot un plot es cómo mostramos el intercambio hay plot que es una línea hay otras que son barritas ya lo explicamos que son velas japonesas velas medias japonesas velas rusas velas cubanas venezolanas mexicanas así ellas aparecen para mostrar el el intercambio pero ellas no son las que las que crean el intercambio el intercambio está atrás de ella ella se toma una imagen amanecí aquí a las nueve y treinta y el precio estaba subiendo así que apertura y mínimo en el mismo lugar sigue subiendo y yo estoy ahí mostrando mi carita hasta que se me acaban mis cinco minutos así que dime dígame qué elemento en la narrativa elemento en la narrativa me da a mí decir que vamos para un open gap down teniendo en cuenta los datos que tenemos ahora qué elemento en la narrativa vamos hablen señores hoy están desenfocado no no me hablen de eso no me hablen de eso señores tienen que aumentar el nivel de memoria nada de eso la línea de ruptura lo que estamos nada de eso señores acabamos de decir menos ochenta y cuatro menos ochenta y dos con cuarenta y cuatro que es una vela de salida eh estoy escribiendo cuarenta y siete setenta y nueve positivo uno es negativo positivo cuarenta y siete setenta y nueve neto treinta y cuatro sesenta y cinco que es lo que me me llena la boca para decir vamos para un open gap down que no supera el máximo anterior tengo todavía un balance negativo de intercambio en treinta y cuatro allá abajo significa que ella sigue cayendo no importa que haya hecho un su un su swing a la alza y esté ganándome cuarenta y siete billones de dólares tengo todavía en contra de ella en contabilidad origen y destino origen y destino lo dije ayer otra vez antes ayer otra vez esto es de contabilidad de bodega tengo me faltan ochenta y dos me entraron cuarenta y siete me sigue faltando treinta y cuatro esto está a la baja es la primera la primera resolución que ustedes tienen que tener aquí el mercado dio un balance de ochenta y dos cuarenta y cuatro teniendo una lectura de lo que está diciéndome aquí mi balance Trujillo cuál es tu balance por favor porque necesito hablar con claridad con propiedad me aparece lo mismo cuarenta y siete setenta y nueve ya te lo envié cómo cerró ante que apareciera el cuarenta y siete cómo cerró cómo cerró cómo cerró dónde cerró ella porque mi en mi broker y y fidel y te cerró ochenta y dos cuarenta y cuatro negativo dónde cerró quién me busca díganme el número de dónde cerró cuándo cerró qué número cerró hoy treinta y uno que vamos búsquenlo ahí en otras páginas en Google finanzas cómo cerró ella cómo cerrar cómo cerró el mercado me parece que que cerró cuarenta y siete setenta y nueve cómo cerró el mercado mi broker que es el mejor broker del planeta tierra dice que cerró treinta y uno siete cuarenta y cuatro sesenta y uno quién me da un número quién me da un número vamos a ver quién me actualiza esa cifra mi balance cerró los libros cerraron para la bolsa de nueva york a con cómo cerró vamos a buscar otro porque estoy aquí perdido con ustedes necesito ayuda cómo cerró cómo cerró para el piso de la bolsa de nueva york cómo cerró ella cómo cerraron los mercados vamos díganme los nombres los números vamos a ver cómo cerraron treinta y uno ocho setenta y cuatro cerraron acá cuarenta y siete setenta y nueve tres mil nueve cincuenta y nueve en nasda once ocho ocho noventa y siete eso es lo que tienen ahora reportando ahora cómo cómo qué número había a las cuatro de la tarde quien lo busca ese es el número que tienen ahora en registrado cuarenta y siete setenta y nueve así que vamos a continuar porque eh quien tiene y trade quien tiene y trade que entre y trade que me diga el reporte de y trade que me dé el balance de y trade que es el piso de la voz así que eso es lo que vamos a tener tenemos una relación de los promedios en más cincuenta ok en más cincuenta haciendo lo mismo que hizo anterior mente y que lo ha hecho muchas veces muchas veces muchas veces muchas veces ha estado ahí muchas veces ha estado involucrada con más cincuenta no hay cómo escaparse de más cincuenta no hay no lo podemos no podemos violar esa dinámica ahí está esa esa aquí esto fue qué fecha fue enero antes de la guerra estábamos por encima de más cincuenta así que esta dinema dinámica de más cincuenta en especial esta dinámica esta dinámica es la más cercana de lo que se está produciendo ahora porque coincidió con que que hubo que hubo que hubo en este espacio que hay ahora que hay que fundamentos hay aquí y que fundamentos hay aquí quien me ayuda quien me ayuda que fundamentos hay ahí reportes de ganancia reportes de ganancia reportes de ganancia en abril se reportan trimestre primero ok y ahora se reportan trimestre segundo y ahora están todos ofreciendo al mercado enormes números enormes números y esos números son los que van a motivar que estemos jugando con más cincuenta abajo y arriba pero no es el barón del del buen market no es el barón no 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 se confundan no hay oportunidad no hay oportunidad teniendo en cuenta que el petróleo puede poner en crisis el planeta entero porque el petróleo va a poner en crisis el planeta entero quien me ayuda quien me ayuda quien me ayuda porque lo va a poner en crisis quien está siguiendo las noticias que es lo que está sucediendo en el mercado ahora mismo quien ayuda le van a poner más sanciones a rusia no no dame algo concreto le van a poner de todo le quieren tirar bomba atómica pero no lo van a hacer que con que el barril de crudo está subiendo no van a prohibir la compra de ajá que más creo que las transacciones con los rusos ya no no está dando nada en concreto dame una definición bien clara que está pasando que va a crear un un gran problema en los mercados y puede llegar a 300 dólares el barril y eso paraliza el planeta entero ese nivel ya el nivel que tenemos y está paralizando todo porque todo se mueve con petróleo el ruso que está pasando porque europa y eeuu le quieren poner un cote un piso máximo al precio del petróleo ruso y los rusos acaban de definir lo que han tenido claro no va a suministrar petróleo al mercado mundial no hay nadie en este momento que pueda reponer esa cantidad ni venezuela ni arabia saudita ni eeuu si ustedes ponen un costo para el barril ruso por debajo del costo nuestro de producción operativo financiero y objetivo financiero ustedes no van a recibir un barril de nosotros vamos a parar el planeta entero y esto de un momento a otro y esto va a caer de pero así como si fuera un plomo y ya lo advirtieron si esto sucede llegamos a 350 al barril 350 y en este momento no conozco un alumno que esté manejando camiones que esté orgulloso de su trabajo porque prácticamente no puede pagar el petróleo que está gastando ok así que esto esta noticia es un elemento que tienen que tener en cuenta porque puede todavía perjudicar el mercado y arruinar toda la economía lo poco que nos quedaba de sinergia ok si los rusos dicen no voy a entregar petróleo a nadie ellos tienen reservas para seguir viviendo señores yo no tienen problemas para seguir viviendo ellos no operan con dólares internamente ellos pueden imprimir tantos rublos como quieran tienen es la una de las una de las pocas monedas que hay en el planeta que puede respaldar su moneda con materia prima al 400 por ciento ellos no tienen problema el euro no tiene respaldo el dólar tiene nada más respaldo en el petróleo en el petróleo de quien de arabia saudita porque han eliminado a venezuela que es una fuente enorme así que se acabó la clase alguna pregunta algo que tiene no podemos revisar la escrito porque es mucho tiempo para mí hay mucha pero ya saben estamos en la vela de hoy fue una vela del don jones una vela diferente a la del nasda porque la del nasda fue más fuerte porque el nasda avanzó más que el don jones quien me ayuda porque avanzó mejor por qué avanzó mejor por qué avanzó mejor el nasda por lo mismo reportes de ganancias sáquenme tienen aquí tienen que llegar a un nivel de esto de estrategia internacional global marciana ustedes tienen que llegar al máximo al máximo porque todo se basa en la memoria que ustedes desarrollen exactamente el luis acevedo porque el índice del nasda tiene siete mil empresas y el don jones tiene treinta tienen que memorizar que factor porque cuando ustedes no logran memorizar y hablamos de lo mismo siempre y ustedes no logran memorizar lo básico significa que se han llenado la cabeza de cosas que no son que son banales no son importantes se distraen ustedes no pueden no están organizando bien la memoria esto es un índice que maneja treinta empresas y si que y si hoy nadie de estas treinta empresas no dio una no entonces esta que tiene ui todas las tecnológicas hoy estuvieron bien crujillo lo sabe todas las tecnológicas mi portafolio en swing trade es tecnológica nada más y terminó con doscientos dieciocho con setenta entonces si no es juana y la hermana el nasda avanzó porque el nasda tenía fundamentos más fundamentos que el don jones ok pero ambas estamos ahí en ambas tenemos todavía los mínimos comprometidos con ema 50 mínimos comprometidos con ema 50 mínimos todavía comprometidos con ema 50 así que vamos a tener un comportamiento parecido como lo tuvimos en el reporte de trimestre del primer trimestre vamos a tener el mismo comportamiento aquí fue la vez que más se acercó aquí esto esto es lo que vamos a vivir ahora no se emocionen no se emocionen esto es lo que vamos a vivir ahora porque estamos en un momento de reportes no es el bar online es un periodo donde vamos a tener largos largos más abundante pero la dinámica del mercado no está cambiando porque llevamos cuatro días subiendo verdad y que alguien me explique que alguien me explique por qué este scan que reportaba 80 90 200 400 2000 por ciento en cambios de algunos activos nunca llega a 30 estamos ahí y cada vez que ustedes ven una en 18 a 30 por ciento más se fue todo en el primer que con los europeos cuando abre el mercado americano ya no nos queda nada porque todos europeos en especial los ibéricos que son los culpables que se lo llevan todo así que todo pasa en el primer que todo pasa con un flujo de acciones minúsculo suben los precios 3 dólares por 45 acciones y ya cuando abre su ajustar toda esa barbaridad y no nos llega nada a nosotros así que cómo se refleja el mercado en el scan y nuestro scan no ha tenido cuando fue la última vez que tuvimos 60 por ciento en un fondo cuando tuvimos el rally de hace unos días atrás el último rally que tuvimos ya no hemos tenido más nada alguna pregunta señores algo que quieran preguntar algo que quieran preguntar hola profe le habla rofranc a ver lo de 47 y el 82 por ciento bolaño tienes que explicarte muy bien porque yo no entendí nada de lo que me estás preguntando a ver dos frank que dices a ver si podíamos ver btnr profe tienes que hablarme en español el stock vida ah tamara nancy btnr porque si me estás hablando de cristo sabes que no vamos a revisar cristo no ok como se llama btnr bueno vitor o bobo vitor ajá tomás tomás nancy nancy ramón ok qué te pasa con ella a ver que no ves ahí ayer está estamos no 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 me tomó un segundo cuatro centésimas para ver lo que tienes que ver y se acabó la narrativa tienes que tiene ustedes tienen que racionalizar en la complejidad complejidad. Cuando abrió ahí, ¿qué fue lo primero que yo vi? ¿Qué fue lo primero que tú viste? La barrera de M50. M50. Así que lo primero que yo vi fue esto y lo segundo que yo vi es esto. ¿Qué quieres jugar con eso? No, con eso no se juega. Aquí no quiero más narrativa. Vayan a lo simple. Vayan a lo simple. Si tú no viste eso, lo que estés haciendo no me importa. Pero si ustedes no ven rápidamente el primer mensaje que ella lanza, porque ya ya estuvo ahí y 1532 nosotros lo desarrollamos, lo pusimos 1532. ¿Quién recuerda, Trujillo, fue algo que estuvimos nosotros haciendo con 1532? ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú recuerdas por qué establecimos 1532? Porque la línea está ahí por algo. Así que esto es lo que tú tienes que analizar. Tú querías entrar en un triángulo ascendente y muy bien. Pero se entran en los triángulos ascendentes cuando se rompen, porque aquí hay un 10% más. Sí, vamos a seguir subiendo. Pero ¿cuántos días vas a estar estancado ahí? Con balances negativos, todos los días un balance diferente. Así que si estamos en 11, 75 por el 10%, 12,93. Y yo te hago una preguntita. ¿Tú no viste la vela? A ver, dime si tú no vistes la vela de hoy. Voy a ponerte la vela. Estos son velas de meses. Estás comprando los máximos. Son velas de meses. Estás comprando el máximo que tú quieres hacer. Cuando tú compras en el máximo, ¿qué tipo de operación y objetivo tiene el operador? ¿Quién me ayuda? Comprar alto para vender más alto. ¿Qué tipo de operación se hace con eso? Entonces, ¿qué tú haces aquí haciendo? ¿Qué tú quieres investigar? Si aquí nada más esto sirve para un escarpin de 15 centavos. Entrar y si llevarte 5 centavos, ahí tienes la vela de un día. Ahí tienes la vela de un día diciéndote estoy en EMA 50. Y todo lo que sobra por encima de EMA 50, lo contó, lo eliminó. Entonces, estás en el máximo, estás en el máximo de la vela. ¿Cuál es tu costo? 11.29. 11.29. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Por qué no la cerraste? No, no, la cerré. La logré cerrar hoy. Entonces, si la cerraste, ¿para qué quieres perder el tiempo con esto? No, para ver hasta dónde más pueda llegar. ¿Para qué? Si estás comprando en el máximo. A ver, no hay otra mejor que esté en EMA 20. Y que te dé la ventaja de EMA 20. ¿Por qué? Vamos a buscar, porque estoy marcando mal aquí. Vamos a caerla acá. No encuentras otro que te dé una ventaja que ya esta no te da. Porque tú me perdonas. ¿Dónde está EMA? ¿Dónde está EMA CD? Perfecto. Estamos en un triángulo ascendente. Ella va para arriba. Pero ¿qué tiempo vas a estar tú calculando vamos para arriba? Porque en 14.32 lleva ahí junio del 2021. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué ustedes se desgastan? No hay otra. Vamos a buscar los scans. Aquí tenemos velas de hora. Vamos a buscar velas aquí de semana, velas de día. No hay otra. Y velas de hora. No hay otra. No hay otra mejor. ¿Qué pasa? No hay otra mejor. Vamos a construir una oportunidad. A ver si no haya nada por ahí. Vamos. Vamos a ver. No hay otra. ¿Qué? ¿Quieres comprar en el máximo? Compra en el máximo. ¿Qué quieres comprar en el máximo? ¿Qué quieres comprar en un squeeze? Ahí tienes un squeeze. ¿Quieres comprar en un squeeze? Ahí tienes un squeeze. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime cuál de ellas? Dime cuál de ellas. ¿Cuál de ellas te conviene más? ¿Por qué tienes que estar comprando en el máximo? Si en el máximo se vende nada más. Nada más se vende el máximo. A ver. ¿Qué te pasa con esta? A ver. ¿Por qué no comprendes los límites? Porque nada más estornuda y estás en negativo. Y boom. A ver. ¿Qué quieres? ¿Comprar en el máximo? Porque es evidente que ahí tenemos un máximo de 23. Vamos a ver quién rompe 23. ¿Quién quiere comprar 23? ¿Quieres comprar 23? Comprá 23. Para que te sorprenda, 20 con 12. No, no, no. Pero si me preguntas una consulta para algo que se cerró. No, eso no lo hagas porque me está costando aquí mucho dinero. Tu consulta que no va para ningún lugar. Si le sacaste dinero a un fondo de inversión, una vez que he dicho yo qué regla se llama y cómo se dice la regla que habla sobre eso. ¿Quién le explica a Rofran la regla? La regla que si usted le saca un swing positivo a algo, lo más probable que el segundo intento pierda lo que ganó en el primero. Porque si usted trata de trabajar en el mismo fondo, entonces ¿para qué cerró el fondo? ¿Para qué hiciste el cierre? ¿Tú quieres volver a comprar Berthe? ¿Cómo se llama ella? ¿Qué es esa? Ayúdame, Rofran. Víctor, Tomás, Nancy, Ramón. Ramón, si tú quieres volver a comprar en ella, vamos a mostrar acá. A ver, ¿dónde se compra ella? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde se compra ella? ¿Dónde yo controlo el negocio aquí? ¿Dónde yo controlo el negocio aquí? Vamos a ver. Este es mi rango. ¿Dónde yo compro? Otra vez. Es más 50. ¿Dónde? No, no, sería, sería. Porque esto es un triángulo ascendente. Así que este nivel es el próximo nivel. Porque cada vez los mínimos van a ser superiores. Para eso se llama, para eso se llama triángulo ascendente. Y después cierra acá y ya se cumple el triángulo ascendente. Pero no, tú llegaste al máximo, vendiste en donde hayas vendido. Bueno, ¿qué se hace con esa operación? A ver, ¿por qué se controla este negocio? ¿Y cómo se puede controlar este negocio, Rofran? Dímelo. Porque lo único que me estás diciendo es dónde va a llegar ella. Y el tema aquí no pasa a dónde va a llegar ella, a dónde tienes que comprar. Porque tú quieres comprar, yo vendería un corto aquí. Si tú me preguntas qué se hace en el máximo de la vela, yo vendo. Pero si tú me quieres preguntar, quiero comprar, ¿dónde yo compro? En velas de día, ¿dónde yo compro? ¿Dónde yo compro? Ahí están las velas. ¿Dónde yo compro? ¿Quién me ayuda? A ver. A ver, ¿por qué eres tan inseguro con estos mínimos? ¿Por qué eres tan inseguro? ¿Por qué crees que no van a venir? 10 con 64, la primera vela. La segunda vela, 10 con 71. La tercera vela, 11 con 01. Son 32 con 36, dividido entre 3. 10 con 78. ¿Por qué estás tan inseguro de comprar en 10 con 79? ¿Por qué? ¿Por qué quieres tirarle a la ruleta? ¿Por qué no compras donde tienes que comprar? 10 con 79 o 11 con 80. ¿Cuál de los dos te conviene? No, por supuesto, 10 con 79. Entonces, ¿por qué no habla, por qué no organiza tu narrativa? Primero, trayéndome una historia que ya no existe. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no estableces un promedio mínimo? Vamos a ver. Aquí tengo 9 con 35. Y el mínimo este es 11 con 01. Entre 2, 10 con 18. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuánto te quieres apostar? 500 dólares que llega a 10, 18. No, bueno. Bueno, Sebastián, lo que estaba mirando, la alerta temprana en los 30. Escúchame, olvídate. Las alertas son muy buenas, pero tienen que existir retrocesos. Retrocesos, porque me estás mirando acá y te estás haciendo el ciego. Estás sobrecomprada. Ella cerró el día sobrecomprada. Y cuando un fondo activo está sobrecomprado, ¿qué le hacen? ¿Qué le hacen al fondo? La venden. La venden. La le queden, exacto. Entonces, aquí no hay que hacer más nada. Aquí no hay que hacer más nada. Busca tu área, tu retroceso de compra. ¿Cuál es tu retroceso de compra? EMA 20 dice que es 1142. De todos los números que te he dado, ¿cuál es el que no está? ¿Cuál es el que no tiene lógica? Todos tienen lógica. Así que, entonces, lo que tienes que construir no es comprar el máximo, porque cada vez que ustedes compran el máximo o venden el mínimo, nunca ganan dinero. Está. Pero te advierto, hay muchas mejores que estas. Como estas. Muchos mejores. Muchos mejores. Mucho. Lleva meses que no se controla. Está descontrolada. Está descontrolada. Y ya aquí, usted tiene ya una ruptura del triángulo. Así que aquí ya vamos para el 10%. El 10%. Esta parte del triángulo, a la tuya todavía le falta, que es el retroceso a EMA 20. Porque para eso se llaman triángulos ascendentes, donde los mínimos cada vez son superiores hasta que cierran. Así que, SPI. Vamos a ver, SPI. ¿Cómo está SPI? Ahí está SPI. Ya va a terminar su triángulo ascendente. ¿Cuál es la otra? T-B-L-T. No me gusta esa, pero le llamó la atención mucho a un gerente de fondo hoy. Bueno, hay muchas más por ahí. Señores, gracias por asistir a la clase. Y muchas gracias. No olviden, no olviden. Ustedes creen que vieron ya y que pudieron desarrollar la memoria. Ustedes hoy tenían apenas dos alumnos, tres alumnos, tenían memoria de lo que estábamos hablando. Eso es una alerta temprana, porque ninguno de los que están acá, aquí tenemos 81 alumnos, no los de TikTok, ustedes, que nunca vuelven a ver la clase grabada. Nunca. Y bueno, les deseo mucha suerte. Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Y hay cosas que ustedes van a descubrir que no es para ustedes. Porque hay algo aquí que hay que cambiar y se llama la actitud del operador. ¿Qué estudio, qué reviso? ¿Qué reviso? Yo quisiera que Trujillo, que es el material de estudio, siempre digo Trujillo, hiciera una auditoría de todas las operaciones que hizo ayer nada más para que vean. Y que me diga qué pasó en cada uno. Para que ustedes vean cómo ustedes mejoran la perspectiva. Y después para el día anterior, cuando ustedes vuelven a revisar lo que hicieron, es frustrante la cantidad de errores que cometieron. ¡Ay, santo cielo, pero cómo no vi esto! ¡Ay, pero cómo no vi esto! Confunden objetivos con promedios. Un objetivo de cinco minutos, meten promedios de 15. ¡Dios mío! Señores, un placer atenderlos, pero se acabó la clase ya. ¡Dios mío! Gracias.